Bueno amigos, seguimos Seguimos con el recorrido Que siente Don Daniel No pues Que lo encuentran con una gallina bajo el brazo Salgullendo Y cuénteme que más lleva en la bolsita Ah pues por aquí llevo A ver Unos famosos y deliciosos jocotes A ver, a ver Miren Si, ahí va la jocoteada Va de todo, grande y pequeño Si, vamos a probar pues Vamos Pero lo que no saben ustedes Si, ya me imagino Yo llevo la especialidad, miren No No pasa de chucha loca Indiscutiblemente están ricos Y le lleven todos los que te has comido No Dios No, no todos los he comido No, solo semillas llevas No, no, este era el que estaba bien Es un jocote abogador Porque es ácido Cuando vengo aquí me siento bien enmontañado Como pueden ver Este es el mayor Es el esfuerzo que hace la niña Julita Para salir a esperar el bus Hasta la carretera Porque el ritmo está largo Si Y está bastante acompañado Ay, que no nos quería agarrar el dinero Si Que experiencia tenia Este callejón para usted Volteeme a ver pues Experiencias muy Muy que Como Este, experiencias muy Muy que Unos recuerdos Unos recuerdos que Muy alterados ¿Por qué alterados? Porque ¿Ah? Me asustaron los chuchos ¿Cuáles chuchos? Lo que vimos acá en silla Si, aquí no hay Y aquí vamos pendiente Pase pues, pase pues Vamos pendiente Que no los vayan a volver a seguir Porque una mordida es muy grave No, porque aquí salían Ahorita ya no hay ¿Usted cree que los chuchos No descansan? Si, pues Descanse Es un recorrido Bastante Largo Si Que se tiene que hacer Para deber de salir Hasta la carretera A ver pues Ajá Pues si El esfuerzo Para deber de salir A hacer las compras Si Y para venir a comprar gallenas ¿Verdad? Cabal ¿Verdad? Hoy no salió el chucho No, hoy no salió ¿Qué pasa pues? Esperamos que allá abajo Si salga No, hombre Que Bueno, ahorita Están en la hora del almuerzo El más peligroso Era el de aquí Si 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 está lleno el palo Bueno, aquí en esta calle Donde vive nuestro amigo Alex Murcia ¿Verdad? Si Así es ¿Cuál es el miedo? Ey, va Majocote Va Ey, no se le puede negar la palabra a usted ¿Cómo? No Tan pase de chucha loca Están bien deleitables Ni yo atorándome con ese jocote todo tierno Ah, ¿Para qué le vamos a hacer esto? ¿Cuál es esa? Bien Bueno, pues como pueden ver ya vamos Llegando al clima más Evaporizante Más caliente La temperatura aquí más alta Por estar a la orilla de la carretera Si Ya vamos a comer la gallina Si, ya casi Ya poco tiempo queda Poco tiempo Si Ahí hay chuchos, mire Por eso No creo Salude Ahí viene el chucho Imagínese pues lo que ya van pensando Porque lo ven a uno con una gallina bajo el brazo No pues La gente en verdad siempre anda activa como decimos Si Pensando lo negativo Pues si Sin saber Cómo pasan las cosas No pues si Estos son errores que siempre pasan Siempre pasan Porque uno a veces Habla de la persona O piensa mal Sin saber Así es Cómo en realidad son las cosas Si Eh mire ese cabro Tiene más barba que usted Ah no pues Claudio queriéndomela hacer más grande Y ya me ganó la ventaja Pues La ganas de quitársela Me están dando Y pegármela yo aquí Si Ahí tiene cabrita Hay dos cabrita Son hembra y varón Y las dos chiquitas Si Ahí nos queda viendo No te deja todo Ahí tiene encima el varón Ya mira Ya me dio ¿Crees que no nos siguen? A ver Bien puede ser Están sueltos Ah Están sueltos Si Se van a carrerear Bueno Entonces Pues Ya se terminó Nuestro recorrido ¿Verdad? No pero ¿Logramos salir a la carretera todavía? No pues no Logramos salir Vémosle Aquí logramos salir todavía Si Con la gallina Bajo el brazo Si Por no volviera a ver La cámara Ni saluda Todavía van volteando ¿Verdad? Si Como le gusta el musicón a la lencha No pues claro Aquí lo vamos a ver motivado Mira ya está bien Bien galán Mira sentadito Va a querer Va a querer Va a querer Está bien Está bien Está bien El musicado Ahí Está musicado Tómate una foto Con la gallina Si Vaya Despedida a la lencha Que llegamos Vaya